Yo no quiero morir en cadena Yo no quiero morir en cadena Me han dicho que he dicho un dicho, dicho que no he dicho yo Me han dicho que he dicho un dicho, dicho que no he dicho yo Pues si yo lo hubiera dicho, no hubiera dicho que no Yo no quiero morir en cadena Yo no quiero morir en cadena Yo no quiero morir en cadena Anoche estuve soñando, verás tú qué tontería Anoche estuve soñando, verás tú qué tontería Que tú eras perseguidora y tu padre el policía Yo no quiero morir en cadena Yo no quiero morir en cadena Abada prenda querida No puedo vivir sin verte Abada prenda querida No puedo vivir sin verte Porque mi fin es quererte Y aparte toda la vida Yo no quiero morir en cadena Yo no quiero morir en cadena No, para gozar en cadena Ay, para gozar en cadena No, 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 no En cadena En mambo para gozar en cadena En mambo para bailar en cadena En cadena En mambo para bailar en cadena No, 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 no No quiero morir en cadena Ven, 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 ven en cadena Con la mitad ven a gozar en cadena En mambo para bailar en cadena No, 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 no Gracias.